Vamos sin parar, vamos ligeros, vamos ágiles. Nos cruzaremos con el revisor, va pidiendo billetes, le diremos que estamos yendo al baño. Llegará al final del tren y volverá buscando a los rezagados. ¿Nosotros somos los rezagados? Sí, cuando llegue al primer vagón el tren ya estará en la estación y nos habremos librado. Esto es una gilipollez, los billetes costarán unos 12 pavos. Es por principios, no deberíamos pagar por un billete en Polonia, es nuestro país. Era nuestro país, nos echaron porque nos consideraban cúteres. ¿De qué cojones vas, tío? Lo sé, ¿qué haces? Estás como rojo. Sí, porque me has dado una hostia en toda la cara. ¿Qué haces?